¿Qué tal amigos? Les habla Miguel, Sonido El Picudo. ¡Iniciamos! Como ven, esas imágenes andaba ya en un río, arroyo más bien, se llama, inclusive se llama arroyo seco, está como unos 45 minutos de aquí de mi casa, está chido, ahí me la pasé, nos la pasamos más bien con un primo, con la familia, está chido ese arroyo, hay otro arroyo que también está un poquito más retirado, también lo visité, hay langostas, unas langostas como de este tamaño, en el arroyo ese otro que está más lejecitos. Hoy les voy a mostrar cómo poner en esta parte de aquí los instrumentos o el nombre del instrumento o lo que vayan a poner en cada canal, yo sé que de repente muchos de ustedes pues ponen un tape azul o un tape y simplemente le escriben con un lapicero, pues como siempre hay que seleccionar el canal que vayan a querer ponerle el instrumento, yo aquí en el canal 1 ya le tengo un micrófono y en el canal 2 está otro micrófono porque estas usualmente son las voces de las bandas, en el 3 meto los clarinetes, 3 y 4 clarinetes, entonces déjenles, aquí le puse un saxofón porque no tiene la figura de clarinete, pero vamos a seleccionar el número 4 y vamos a meter las letras que diga clarinete y también pueden cambiar la pantallita al color que ustedes quieran, en este caso yo lo puse azul, vamos a poner este también azul y le vamos a poner una figura de saxofón pensando que es un clarinete, pero al igual le vamos a escribir clarinete, aquí, chequen como lo vamos a hacer, entonces tenemos seleccionado el canal número 4 y aquí así se mira cuando está en home, vamos a ponerle donde dice setup, ahí, setup, entonces antes de eso les voy a enseñar también como apagar, bueno eso se lo voy a enseñar al último, como apagar adecuadamente la mixer, entonces vámonos a donde dice scribble strip, entonces le dan para acá a la pestañita, llegan hasta donde está esa opción, entonces aquí te indica que tienen seleccionado el canal número 4, entonces ahí vamos a buscar el color que queramos y en este caso vamos a, ok, yo por error le tenía apachurado donde dice mute grip, entonces cuando le haces mute grip, todo esto no te funciona, entonces hay que asegurarnos de que esto no vaya a estar seleccionado, ahora sí vamos a escoger el color y lo vamos a poner color azul, ahí está el color azul y le pican al botón ese para que lo active color azul, entonces ahora en esta parte de aquí donde dice icon, ahí te salen todos los instrumentos que tú quieras poner y vamos a buscar el saxofón que es el que se parece al clarinete, aquí están dos saxofones y vamos a seleccionar saxofón, entonces acá en el canal número 4 ya se puso el saxofón, ahí está en el canal número 4, canal número 4 en el blanco, para que se ponga blanco, ahí está del mismo color ya canal 3 y canal 4 donde están los clarinetes, entonces aquí dice alto sax, vamos a cambiarle eso y vamos a cambiarle a que diga clarinete, tenemos seleccionado, entonces aquí en esta parte de aquí donde dice name, ahí vamos a seleccionar eso y editar el name, entonces esto lo vamos a cambiar, y ahí quedó ya eso, dice clarinete y nos vamos al canal número 4 y allí dice clarinete, este nomás dice clarinet, vamos a cambiarlo, vamos a seleccionar el canal, nos vamos aquí y vamos a ponerle la E, ahí está, ahora sí dice clarinete y acá dice clarinete, entonces de esa manera se ponen los nombres en estas pantallitas, entonces cambias al canal, a los canales del 17 al 32 y aquí pues no hay nada seleccionado todavía, pero muchos grupos o bandas ocupan todos estos canales y ya pueden tener cada quien nombrado su canal, y no necesariamente tienen que ponerle un instrumento, una figurita, también pueden solamente ponerle las puras letras y como les digo cambiarlo de color, entonces seleccionas digamos el número 5 y simplemente lo puedes cambiar aquí de color, vamos a ponerlo rojo y acá se pone rojo, lo pones negro y pues se quita, está totalmente negro, entonces ahí está todo este show de cómo nombrar cada canal, después les voy a mostrar cómo ecualizo yo una banda, los clarinetes, trombones, trompetas, la tambora, tarolas, la tuba, todo eso se los voy a mostrar próximamente, cómo ecualizar esos instrumentos y más o menos qué tanto volumen subirle, comparado con las voces, comparado trompetas con congas o todo eso, se los voy a estar mostrando próximamente. Déjenles digo la manera adecuada para apagar la mezcladora X32, no nada más se apaga de aquí, o sea ahorita está prendida y no nada más es darle aquí para abajo y listo, sino que se van donde dice están en home, usualmente haciendo su sonorización, se van donde dice setup, yo ahorita pues lo tenía donde estaba cambiando las figuritas en cada canal, le pican este botón, se van a donde dice global, en esa parte de ahí, entonces en esta parte de la pantalla dice shutdown reboot update, entonces ustedes le van a picar a esta perita, shutdown y aquí les dice que ya pueden apagar la consola de un modo seguro, entonces ya ustedes la apagan más seguro en esta parte de aquí, pues de esa manera se apaga la mixer. Muchísimas gracias por checar mi canal de el YouTube y recuerden que tengo mi página del Facebook, diagonal sonido del picudo, chéquenla, muchos chavos me han mandado mensajes ahí y no he tenido chance de responderles, ay disculpen, pero la neta que son un montón de mensajes, miles, o sea estamos hablando de miles de mensajes y a veces se me hace bien, bien difícil porque pues como les digo, yo también tengo mi vida privada, tengo que ir por el pan, tengo que ir a traer leche, tengo que ir a traer cosillas y aparte pues se descompone algo en la casa, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, tengo que cortar el pasto, tengo que arreglar cosas para las tocadas el fin de semana, entonces a veces es difícil, tengo que ir por la niña a la escuela, tengo que llevarla al catecismo, cosillas que ustedes también hacen, que toda la gente allá afuera hacen, entonces a veces no hay chance de responderle a todo mundo, pero voy a tratar de responderles. Espero les sirvan esos tips pequeñitos sobre esta mixer, tiene muchísimas cosas, hay que conocerla, si ustedes quieren saber algo en especial sobre esta mixer, déjenmelo ahí en los comentarios y pues obviamente el comentario que tenga más likes, es el comentario que más apoyan los demás y es el que más quieren saber. La gente que quiera comprar esta mixer, yo también la estoy vendiendo, las bocinas DAS, a mí me gusta manejar precios cerrados en números fijos, a mí me gusta decirles, oh pues esta bocina la vendo en 1599 o en 1700 con tantos dólares, o sea es un número cerrado, yo la doy en 1500, si vienen por ella 1600 con envío, nunca manejo números que de 5, de 10, de 99, estamos en contacto, nos miramos mañana para otro video nuevo de Sonido del Picudo y aquí les dejo otras imágenes de cuando andaba ahí en el arroyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!